el señor jesucristo le bendiga a todos ustedes mis queridos amigos y hermanos ustedes su amigo y hermano al ese rato hoy estamos de nuevo aquí en su programa una cita con la verdad de la biblia hoy vamos a mirar mis hermanos un misterio revelado en estas palabras de pablo el misterio escondido en estas palabras de pablo que hoy es revelado recordemos que pablo dice y el misterio que se mantuvo oculto desde los tiempos antiguos eso lo dicen romanos capítulo 16 pero que hoy es revelado y por medio de la escritura de los profetas es dado a conocer a los santos pablo habla de este misterio y siempre está hablando de este misterio hoy vamos a leer el misterio de pablo revelado si misterio revelado que pablo le habla a tito en la carta tito hay un misterio revelado lo cual hoy vamos a estudiarlo escuche bien no se olvide por favor mis hermanos darle me gusta a las conferencias y ayúdeme a compartirlas por favor leamos lo que dice tito en el capítulo 2 verso 10 dice no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de dios nuestro salvador porque la gracia de dios se ha mantenido y se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo el quien se dio a sí mismo por nosotros para reunirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta reprende con autoridad y nadie te menosprece hace unos días atrás algunos amigos trinitarios me han dicho aquí que cuando habla pablo aquí en tito 2 cuando dice la doctrina de dios nuestro salvador porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres este dios se refiere al padre pero cuando dice aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios salvador jesucristo ese dios es jesucristo por esto evidentemente pues entran en un politeísmo al tener los dioses pero mire nosotros mis hermanos tenemos que explicar la escritura conforme a como pablo dice que se debe interpretar por eso hablamos del misterio que pablo le revela a tito aquí en esta escritura primeramente por favor acompáñenme a leer hechos capítulo 24 verso 14 para que aprendamos por qué pablo hablaba de este misterio y aquí nos está dando a conocer un misterio muy grande dice hechos 24 14 dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas no mire así sirvo al dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas pablo nunca se apartó de lo que se escribió literalmente en el en la ley o en los profetas como vemos allá en la ley los profetas nos dice que solamente hay un dios un único dios el cual es el padre ese es el único dios entonces pablo cuando nos está hablando acá en tito capítulo 2 verso 10 al 13 no nos está hablando de varias personas divinas que son dios o de dos dioses como explican algunos eruditos trinitarios no aquí nos está revelando un gran misterio entonces pablo dice hablando de esto que él creía todo lo que la ley y los profetas estaban escritos y así servía al dios de sus padres cuando usted lee según pablo en su teología quién es el dios de los padres ese es jesucristo y eso no lo dice dos capítulos atrás en hechos capítulo 22 verso 14 dice y él dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca aranía le dice a pablo oye mira el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo cuando usted mira quién es el justo el que había de venir ese es el dios de los padres por ejemplo eso lo dice sacarias en el capítulo 9 verso 1 dice porque a jehová el señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de israel en el verso en el verso 9 en el capítulo 9 verso 9 de sacarias dice y aquí tu rey viene a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un pollo y un hijo de asna quién es el que vendría el mismo que sería visto por todos los hombres jehová será visto sobre ellos los ampararán aquel día jehová su dios y los salvarán aquel día jehová su dios sacarias capítulo 9 verso 1 verso 9 verso 14 15 y 16 ese es el justo ese es el dios justo también leemos esto en deuteronomio capítulo 32 vemos que el dios justo es el mismo jehová deuteronomio capítulo 32 vamos a leer por favor leamos allá lo que nos dice la escritura deuteronomio capítulo 32 que nos dice allá lealo por favor dice desde el verso 1 dice escucha cielos y hablaré y oiga a la tierra los dichos de mi boca goterá como la lluvia mi enseñanza destirará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de jehová proclamaré engrandece a nuestro dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son retitud dios de verdad y sin ninguna eniquía en él es justo y recto quién es verso 6 así pagáis a jehová pueblo loco ignorante no es él tu padre que te creó él nos hizo y te estableció entonces dice el dios de nuestros padres te ha escogido para que veas al justo quién es este justo el mismo jehová que dijo que él mismo vendría y nos salvaría el cual es el dios de los padres quién es ese hechos capítulo 9 verso 15 si no estoy mal hechos 9 para que lo leamos por favor verso 15 dice jesús le dice a anamia le dice ve el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de israel es quién es el dios de los padres el mismo que es el justo quién es ese jesucristo es ese dios es el dios de los padres el cual dijo pablo creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas así sirvo al dios de mis padres quién es ese el mismo jesucristo entonces en tito capítulo 2 verso 10 en adelante no está hablando de otra cosa sino del misterio de la piedad revelado sí porque pablo dice aquí capítulo 1 verso 1 pablo siervo de dios y apóstol de jesucristo conforme a la fe de los escogidos de dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad cuál es la piedad dice porque grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne cuál dios solamente hay un solo dios el cual es el jehová del antiguo testamento el cual para pablo es el dios de los padres y es el mismo jesucristo el cual lo escogió si mira entonces cuando está hablando aquí pablo en tito 2 10 nos está revelando el misterio de la piedad le dice no defraudando sino mostrándose infieles en todo para que todo adorne la doctrina de dios nuestro salvador quién era el que vendría a salvarnos porque jehová es nuestro juez jehová es nuestro legislador jehová es nuestro rey el mismo nos salvará isaías 33 22 isaías 35 2 dice ellos verán la gloria de jehová la hermosura del dios nuestro decía los de corazón apocados por sanos temáis dios mismo vendrá en persona y os salvará ese es el mismo jesucristo la biblia nos dice en isaías 61 y 2 dice porque tenía la oscuridad en la tierra oscuría los pueblos mas sobre ti nacerá jehová y sobre ti será vista su gloria para que y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo reventor tuyo verte jacob entonces mire cuando pablo está hablando aquí nos está hablando del misterio ese gran misterio revelado jesucristo es ese dios el salvador el cual es el dios de los padres el cual pablo dice que creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas 2 verso 11 porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia de dios vamos a mirar esto mire por eso es importante mis hermanos que nosotros contextualicemos esto en la escritura o sea en el capítulo 13 allí nos muestra la gracia de dios vamos a leerlo o sea en el capítulo 13 capítulo 14 capítulo 13 capítulo 14 capítulo 14 versos 4 dice yo sanaré tu rebelión y los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos ¿de quién está hablando? de jehová verso 1 y 2 vuelve Israel a Jehová tu dios vuelve o Israel a Jehová tu dios porque tu pecado porque por tu pecado has caído lleva con vosotros palabras de súplica y vuelve a Jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y ofreceremos ofrendas de nuestros labios no nos liberará el asirio no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos dioses nuestros porque en ti el huérfano alcanzará misericordia yo sanaré tu rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos mire acá dice para que en toda una en la doctrina de Dios nuestro salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia que él nos amó de pura gracia y se manifestó mire quién fue ¿ah? Dios nuestro salvador ¿cuál Dios? mire lo que dice capítulo 13 verso 4 dice aquí de Oseas dice más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí ¿ah? pues estamos viendo literalmente en la escritura mis hermanos estamos viendo esta literalidad en la escritura ¿ah? si observa todo nos conduce al misterio de la piedad al misterio de Dios revelado en estas palabras de Pablo ¿ah? la gracia de Dios esta gracia es que Dios mismo se manifestaría eso lo dice Malaquías en el capítulo 3 del verso 1 al 5 que Jehová es el que se manifestaría y de Oseas 40 también lo dice se manifestará la gloria de Jehová vean aquí al Dios vuestro vendrá Jehová el Señor segundo texto que coincide literalmente con la escritura que hermoso verso 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo ¿sabe usted quién es el gran Dios? bueno vamos a leerlo en Daniel capítulo 2 verso 45 vamos a leer allá esto del gran Dios Daniel capítulo 2 verso 45 vamos a leer ese al cual Daniel habla y dice que es ese Dios que es uno dice dice aquí pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios Daniel capítulo 2 verso 28 ¿quién es ese Dios? ese es Dios ese solo Dios es el Dios de los padres verso 23 a ti oh Dios de mis padres te doy gracias ¿y quién es ese en el Nuevo Testamento? es el mismo Jesucristo el cual es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el gran Dios capítulo 2 verso 45 leamos dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata el oro el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de venir en lo postrero él dice mire lo que dice aguardando la esperanza bienaventura y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo Jesús es el gran Dios que ha de ser manifestado ¿sí? vendrá de nuevo claro y eso lo dice Ezequiel en el capítulo 14 leamos vamos a leer allá por favor acompáñenme allá Ezequiel en el capítulo 14 leamos por favor acompáñenme ese es el que se manifestará el gran Dios y mire lo que dice aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos sus despojos porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad del pueblo irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos verso 5 y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos verso 9 y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre ¿quién es el que vendrá? la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios ¿quién es el gran Dios? el Jehová que el mismo vendría el mismo vendría primeramente a salvarnos ya lo hizo y después vendrá a reinar sobre este mundo vendrá con sus santos por eso Pablo dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo gloria a Dios y ven que todo esto coincide con lo que Pablo dice que él no creía otra cosa sino lo que está escrito en la ley los salmos y los profetas ¿de quién? de su Dios el Dios de los padres el cual es el Señor Jesucristo pero me falta una última cosa me falta algo último aquí por favor vamos allá sigamos en Tito sigamos en Tito ahora el verso 14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras mire mire tan importante que es leer y contextualizar esto con la escritura quien se dio a sí mismo ¿quién? el gran Dios porque se dio a sí mismo por nosotros yo mismo que hablo estaré presente yo mismo iré y lo salvaré y Pablo dice en Hechos 20-28 que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre pero dice para redimir un pueblo propio celoso de buenas obras esto coincide con Isaías capítulo 43 leámoslo allá Isaías 43 verso 7 que dice vamos a leerlo Isaías 43 vamos a leer el verso 7 por favor que nos dice a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice dice que Dios adquirió un pueblo propio celoso de buenas obras porque él se dio a sí mismo por ese pueblo ¿quién? el gran Dios ¿quién es ese? Dios el Salvador ¿quién más es ese? ¿ah? el que manifestó su gracia para salvación a todos los hombres si mira entonces dice aquí este pueblo propio ¿cuál es ese pueblo propio? los llamados de su nombre dice todos a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿por qué? porque él es el que se haría a sí mismo por nosotros según lo que dice Isaías aquí en el mismo 43 verso 25 dice 24 y 25 fue el que se dio a sí mismo por nosotros colocamos nuestros pecados fue sobre él ¿sobre quién? sobre el mismo Jehová Dios manifestado en carne mira lo que dice el verso 24 y verso 25 dice no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados ¿sobre quién colocamos nuestros maldades? sobre Jehová el cual adquirió un pueblo para él un pueblo propio un pueblo de su nombre para que anunciemos las virtudes de él recuerde que Isaías en el capítulo 53 habla del siervo de Jehová el cual fue colocada la maldad del mundo sobre él pero aquí está diciendo que fue sobre Jehová ¿por qué? ¿habrá alguna contradicción? evidentemente no porque Isaías 43 10 dice que Jehová es el mismo siervo léalo por favor vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios por el gran Dios Dios nuestro salvador ese Dios que se dio a sí mismo por nosotros ese Dios que manifestó su gracia para salvación a todos los hombres ¿quién es ese? su nombre es Jesucristo el cual es el Yahvé Jehová del antiguo testamento si mira hermosa la escritura de verdad que sí esto habla y exhorta y reprende con autoridad y nadie te menosprece hay que hablar esto mis hermanos esto es el misterio de Dios revelado el misterio de la piedad según el conocimiento de la piedad el conocimiento de la verdad que es según la piedad todo esto que hemos hablado Pablo está diciendo que él no quería otra cosa sino lo que está escrito en la ley los salmos y los profetas de aquel que es su Dios el Dios el Dios de los padres el cual es el justo ¿quién es ese? Jesucristo el único Dios el misterio que esconden estas palabras de Pablo en Tito hoy ha sido revelado yo espero mi hermano que usted por favor me ayude a compartir esa conferencia ayúdenme a compartirla por favor y vaya dándole me gusta y comparta ¿listo? no se olviden por favor mis hermanos no se olviden llevar los libros también la unicidad la única verdad de Dios tomó uno y dos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos el libro catolicismo al descubierto el libro cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana y el último libro y nuestro último libro tratado de unicidad llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745 más 57 318 436 0745 si está aquí en Colombia si está en el exterior marca perdón más 57 318 436 0745 si está en el exterior si está aquí en Colombia 318 436 0745 los libros la unicidad la única verdad de Dios tomó uno y dos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro tratado de unicidad si también desea apoyarnos económicamente para que este ministerio siga avanzando y trayendo estas conferencias mis hermanos sigamos trabajando aquí para ustedes apóyenos por favor porque su aporte es una gran ayuda para nosotros Dios les bendiga hasta la próxima Dios les guarde Dios les bendiga